Música Sé que solo eras un recuerdo Que el tiempo estuvo a punto de borrar Sufriendo noches de amargura Esperándote junto a la puerta de mi vida El silencio me envolvió Cuando te vi pasar Con aquel vago enamorado Que dio todo en su vida por separarnos Un tentazo en mis ojos Pero mueres de vergüenza Porque sabes que me hagas la que él No puedes evitar ahogar en llano Con tu sonrisa y es en vano No podrás disimularlo Que tu amor fue solo una ilusión Que se perdió Sé que solo eras un recuerdo Que el tiempo estuvo a punto de borrar Sufriendo noches de amargura Superándote junto a la puerta de mi vida El silencio me envolvió Cuando te vi pasar Con aquel vago enamorado Que dio todo en su vida por separarnos Intentas ver mis ojos Pero mueres de vergüenza Porque sabes que me hagas más que él No puedes evitar ahogar en llano Tu sonrisa y es en vano No podrás disimularlo Que tu amor fue solo una ilusión Que se perdió Que se perdió Que se perdió Porque te vi pasar Te vi pasar Te vi pasar ぐ Agres